¡A la voz! ¡Suba! ¡Se vale bailar! ¡Saludito a la buena! ¡Por aquí! ¡Bruja! ¡Qué chingada! Soy de marescuma Soy triste abierto Y yo soy basurita Soy basurita Que ahora estoy viendo Cuando viene al mundo Y yo nací llorando Ay, yo desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Sigo en la gente Que va llorando Por un desierto Por un desierto Buscando a la gente Encontra el ocaso Buscando la dicha Buscando la dicha Con el dolor De deber De la defensa La desierto ¿Se va a hacer la boca llena? Fantástico Oye, se te unirantes Que lo bendiga siempre Y yo nunca he tenido Que llegan de mis zapiades Soy una plumita Soy basurita Que arrasé el aire Ay, cuánta amargura Siento en acordarme Cuando lloré un niño Cuántas trabas Para bautizar Soy como la gente Adorando, adorando Por un desierto Por un desierto Buscando gente Encontrarlo en casa Encontrarlo en casa Buscando dicha Buscando dicha Encontrar el dolor ¡Gueras, poder! De Cáceres, Acatecas A por Ciudad Juárez Familia Borges Con mucho cariño Y a tus amigos de Magdalena ¡Gueras, acatecas! ¡Gueras, acatecas!